Tras la ligera lluvia de esta mañana, un auto terminó volcado sobre la ciclopista de la vía Atlixcayotl a causa del exceso de velocidad y del pavimento mojado. Ocurrió antes de las 9 de la mañana, el vehículo transitaba sobre la Atlixcayotl, sentido Atlixco. Al llegar a la iglesia de Nuestra Señora del Camino, el chofer perdió el control y se salió del arroyo vehicular.